Tenemos algo alarmante, piratas cibernéticos han robado la información de más de 400 millones de usuarios del sitio por internet más grande de todo el mundo que tiene que ver con sexo y libertinaje. Entre ellos se sabe que hay miles de militares y funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Tremendo escándalo, Jorge Miramontes lo tiene más, Jorge. En su página de internet ofrece encuentros sexuales individuales y de grupo. Su popularidad es tal que Adult Friend Finder es reconocida a nivel mundial como una de las mejores empresas con servicio de entretenimiento para adultos en la red. Sin embargo, recientemente salió la luz que la información de más de 400 millones de usuarios habría quedado expuesta cuando piratas cibernéticos lograron accesar su banco de datos. La empresa informó que contrataron a investigadores independientes para determinar si es cierto y remediar el problema si lo hubiera. La mayoría de hackers lo primero que van a intentar van a hacer crear una aplicación para meterse a la compañía. Empiezan a accesar la base de datos de la compañía y de ahí van a ir robando los usuarios, las contraseñas. Rubén es un estudiante universitario que frecuenta diferentes sitios de la internet y aunque no es usuario de Adult Friend Finder, sabe lo que se expone cuando somete información personal en la red. Tal vez me toque a mí, pero yo qué voy a saber. Ellos los hacen escondidas y cualquiera puede ser afectado por eso. Cualquier sitio de internet está propenso a un ataque, nos dijo el experto en tecnología. Y aunque empresas como Adult Friend Finder, que agrupa a otras compañías, dispone de sistemas sofisticados para mantener alejados a los hackers, nada es impenetrable. Esta es una guerra continua, es como el jugar al gato y al ratón. Cuando tú actualizas tus sistemas operativos, te está protegiendo de nuevos virus, pero a la misma vez los hackers están creando aún nuevos virus más inteligentes. Trato de cambiar mi password cada vez que uso diferentes sitios de esas medias sociales o trato de hacerlos más largos. El experto sugiere ser cauteloso cuando se usan conexiones de internet gratuito como el Wi-Fi público, ya que sus métodos de seguridad son usualmente débiles y los virus cibernéticos pueden llegar a su computadora, infectar su correo electrónico, hace el de su trabajo creando así grandes dolores de cabeza. En Los Ángeles, California, soy Jorge Miramontes, Telemundo. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.